Ciudad de México Si cada vez que llega el recibo de luz tiene que pagar una fortuna, tal vez sea tiempo de que considere adoptar nuevos hábitos para reducir su consumo de energía. Lea también, 6 pasos para recuperar tu estabilidad financiera Aunque el rango de consumo de energía eléctrica varía dependiendo de la región donde se encuentre el cliente y la tarifa contratada con la Comisión Federal de Electricidad, dependiendo del consumo, hay algunas acciones que se pueden realizar para dejar de derrochar el dinero. Lea también, así te afectan los aranceles que impuso México a eufototemática, el debate Raúl Talán, director general del FIDE, señala que una buena parte del ahorro tiene que ver con los usos y costumbres de los dispositivos eléctricos en el hogar. El uso adecuado de los aparatos eléctricos y realizar un constante diagnóstico energético, a través del servicio de la CFE, son las principales acciones que ayudan a bajarle al recibo, dijo. Además, es importante que el usuario conozca a detalle el límite del consumo que tiene el hogar para no sobrepasarlo. Fototemática Los paneles solares fotovoltaicos se han vuelto más atractivos para usuarios de la tarifa de AC, porque ayuda a disminuir considerablemente el consumo de energía, dijo. En cuanto a refrigeradores y sistemas de calefacción, Talán dijo que son grandes consumidores de energía por lo que se debe medir su uso o utilizarlo únicamente en un corto periodo de tiempo. La CFE hizo recomendaciones, mostradas en el recuadro, para evitar un recibo de luz alto, en esta nota, Energía Eléctrica Ahorro de Energía Comisión Federal de Electricidad. Gracias por ver el video.